Muchas gracias Victoria, estamos en el Teatro Solís porque se viene el lanzamiento de lo que va a ser la programación del teatro en estas vacaciones de julio. Nos acompaña Martín Buscaglia, ¿cómo te va Martín? Muy bien, acá estoy en representación de los Cantacuentos. Bueno, contanos una nueva temporada de Cantacuentos, ¿con qué expectativa? Con mucha, por muchos motivos. Primero por esta sala, que es la sala más linda que hay para mí. Después Cantacuentos cumple 25 años este año y también es nuestra temporada final. Con esta temporada cerramos el ciclo que es así, así es súper emocionante. Sí, 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 entonces esa suma de esta sala divina, el festejo de los tantos años que hace que estamos y ya al saber que es la última que vamos a hacer, bueno, va a ser súper emotivo todo. ¿Cuántas generaciones aparte que han crecido con ustedes? ¿Qué significa eso para vos? Voy a repetir la palabra emocionante porque es la que más abarca eso. A mí ya me está pasando, hace tiempo ya, de que hay colegas músicos, de música para adultos, digamos, que me cuentan que se formaron, entre otras cosas, viniendo a ver, de hecho, Rodri, el bajista de la banda, tenía nueve años cuando empezó la banda. Nos venía a ver y ahora está tocando con nosotros. Es divino, es algo muy lindo que te da el trabajo con niños en el teatro y en la música. Que el público se renueva y viene el niño, después se vuelve tío, después se vuelve padre, después se vuelve abuelo y vos seguís ahí. Ayer, largas horas de ensayo, me decías, se quedaron hasta altas horas y bueno, ya todo pronto. Bueno, hoy seguimos, todo cada vez más pronto. Ayer estuvimos hasta altas horas y ahora hoy, a la tarde, vuelvo acá a seguir trabajando. Es un placer igual, trabajar en lo que te gusta y cuando vas afinando detalles cada vez moviendo, viste los tornillitos cada vez más. Bueno, ¿cuándo pueden venir a verlos? ¿Vamos a dar algún detalle de las funciones? Sí, las funciones son desde el 8, el sábado 8, estrenamos y vamos hasta el domingo 23. Los lunes no hay función y el 18 de julio tampoco. Son 13 funciones, a las 3 de la tarde, en la sala principal. Bueno, muchísimas gracias y éxitos, no tengo dudas que va a ser así. Bueno, muchas gracias, los esperamos a todos. Ahí teníamos a Martín Buscalia contándonos todos los detalles sobre estas funciones que se vienen y nosotros nos vamos a quedar por acá, así que en un ratito volvemos.